No te vayas mi amor, no te vayas tu amor Quédate a mi lado, quédate a su lado Para vivir en pecado, pa morir de ilusión Y pa gozar de tu cuerpo De tu cuerpo serrano Para tenerte a mano y hacerte la esclava de mi corazón Y dame chorizo que quiero morir Y dame chorizo que quiero morir Aguanaguan a jamón Aguanaguan a fué Aguanaguan a jizbón Aguanaguan a bui blanco Aguanaguan a bui blanco Me estoy quitando Me estoy quitando Solamente lo pongo De vez en cuando Me estoy buscando a todos Me estoy buscando a todos Me estoy buscando a todos Para vivir en pecado Para morir de ilusión Para morir de ilusión Y pa gozar de tu cuerpo Y pa gozar de tu cuerpo De tu cuerpo serrano De tu cuerpo serrano Para tenerte a mano Y hacerte la esclava de mi corazón De tu corazón Y dame chorizo que quiero morir 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 Aguanaguan a jamón Aguanaguan a jamón Aguanaguan a fué Aguanaguan a fué Aguanaguan a llado Aguanaguan a bui blanco Aguanaguan a bui blanco Aguanaguan a bui blanco Aguanaguan a bui blanco Aguanaguan a jamón Cuidado que ahí viene el Ramón